Bienvenido mi gente hermosa a este nuevo video. Vamos llegando en este contenedor. ¡Wow! Acaban de tirar cosas. Ay miren, se me atoró algo aquí. Así hay cosas. Miren, 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 miren. La belleza, miren. Esto se lo tiraron con todo y esto, pero esto se le quita. Ahorita, ahorita lo vamos a recoger todo. Todo lo dejaron en la parte de arriba. Uy, uy, uy. Ya se está. Y vamos a ir acá. A ver. Aquí le voy a dejar la caja a mi sobrinita. Miren mi gente, esto no me gustaría llevarlo. Es que no, lo siento mucho, pero a este lo voy a dejar. Es una pistola. Miren, estos son jugos. Ten, Sara. Aquí está el paquete, ven. Órale. Miren esto. Son calzoncillos, solamente que porque lo destapan. Por eso lo bueno es que está en la parte de arriba. Miren, bolsas de zipper. Este líquido. Tiene poco. O no, así tienen de por cita nuevo. Miren. Una playera blanca. Solo se lava también. Es lo que la manecita. ¿Oh, sí? No, está bien. Miren. Cruzas. ¿Qué encontré para mi viejo? ¿Qué talla es? No tiene talla. Pero ahí leo lo checamos. Ok. Está otro jugo. Por acá se me fueron uno de estos. Estos no sé qué sea. No sé. Me los voy a llevar leo a los chicos en casa. Por aquí se fueron uno. Este no tiene. No tiene nada. Este paquete de jugo estaba. Miren. Este también está selladito. O no, sí. Lo destaparon. Pero igual lo vamos a llevar para una persona. Que le pueda servir. Miren. Aquí está otra. Miren. Son como calcincillos estos. Aquí está. Estos son desinfectantes. ¿Verdad? O sí, sí tiene. Ok. Miren. Aquí dejaron toda la caja. Ahorita apenas la vinieron a aventar. Este está quebrado. Pero todavía está bueno. Miren esto. Esta harina. Vean. Este. Estos son como gelatinas. Lo vamos a llevar porque apenas los acabaron de tirar. Sí. Voy a checar aquí porque por acá mire que se fueron. Algunas cositas. Este no tiene. Este sí tiene. Ahorita checo esta bolsa. Por lo menos la voy a sacar. Miren. Esto ya está bien. Vamos a usar. Croquera. Esta croquera. La tiraron porque se. Igual. Se destapó aquí. En esta parte. Está destapada. Igual nos va a servir. Mira. Aquí está otro. Esta. Este no sé que sea. Nasal. O es para. Sí. 2024. O mira. No es su caja este. No. 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 Vamos a checar esto. Siempre a esta hora. Tiran las cosas. Pura basura. Estos son papeles. Luego se siente todo. Pero vamos a ver. Para que vean ustedes. A veces no las abro. Porque pues. Pura basura. Esta era una máquina. De la que usaban ellos. Creo. No sé. Májole. Mira que es. Igual este. Mira. Son puro papeles. Aquí metieron. Todos los papeles. Que se limpian las manos. En el baño. Que ahí no podemos rescatar nada. Ya no hay más. Aquí vamos. ¿Eh? Oh sí. Un gatito. Vamos a meter esto. Esta basura. Que está por acá. Mira. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, era del S, ¿verdad? Que se tiraron ahí. No, es una como imprimidora, ¿verdad? Pero yo creo que ya no sirve. Por eso la botaron. ¿Será? ¿Ya no sirve? ¿Qué? A ver. Vamos a checarla. Mira. Aquí tiene todo. Yo creo que sí sirve. Entonces voy a sacar aquel plástico. Algo ha de ser de este. Lo vamos a llevar y luego lo checamos. ¿Voy a llevarlo? Sí. Ahorita lo vamos a acomodar. Algo blanco. ¿Será este? Ay, yo hasta ya lo puse. ¿Será este? Vamos a checar la marca. Pero este está nuevo. Creo que sí lo me voy a arriesgar a llevarlo. Acá me lo voy a... Voy a tratar de subir. Tiene todo y todo. Pues nada nos cuesta llevarlo. Pues vamos a llevar este. Su manual, miren. Así es su manual. Puede ser que sí sirva. Este nos lo vamos a llevar con todo y caro. Aquí lo vamos a poner adentro. Sí, aquí lo vamos a poner. A ver. Lo vamos a poner. Ahí está. Ahí está. Nos los llevamos. Ojalá y sirva. Vámonos. Por aquí ya estamos en este contenedor. Vamos a ver si podemos rescatar algo. Mira, ya hay mucha basura. Y al parecer que también ya pasaron. Creo que aquí hay cosas, miren. Así es que vamos a meternos. Vamos a echar en esta caja. Porque parece... Aquí está este quebrado. Aquí están estas uñas. Miren, estas luces son ligas. Todo está abajo. El problema es que arriba ya hay mucha basura. Aquí está. Este es como para tallar en algo. Solo que está doblado. Pero se puede... Se puede enderezar. Este es un champú. Aquí está otro boxe. Pero ese sí está nuevo. Solo que se salió de su cajita. Aquí está. Aquí está. Aquí están eh. Los boxe también de aquí. Salió aquí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Esta es laピュballs. Claro, eh. Aquí está. Estas brochas Esta es la otra Y esta otra Aquí están las otras brochas Estos no se Son juguetitos para los niños Miren Esto no se que se Este también Es fines de marzo Todavía ha sido y todavía no termina este marzo No se Es que ya viene un carro Me voy a salir Que me vayan a quitar esas cositas, mejor vamos Ya rescatamos algo Ahí está un carro Miren mi gente Esto, será que va a servir Creo que aquí se le pone líquido Para limpiar No está quebrado Solo le hace falta como el trapito Le vamos a llevar Oh si miren Avienta para Trapear aquí Y aquí se le aplasta Tiene todavía poco líquido Vamos a ver aquí En este contenedor Está bien duro esto Pensaba subir con ese Pero Aquí la mayor parte siempre tiran Desecho De la tienda Aquí tiraron esta mochila Pero La cortaron Sí, aquí es un puro desecho Ya recogieron todo lo que estaba ese día aquí La basura Que había Es que nos vamos a llevar esto Por aquí ya estamos llegando En este contenedor Vamos a ver A ver si podemos rescatar algo Y al parecer que Ahí veo una gorra Me voy a meter A ver si puedo rescatar algo Así que vamos para arriba Aquí está una gorra O ya está Está rota Miren Ahí está esta toalla Uh, le echaron Le echaron floro Pero la vamos a llevar para lavarla Miren por aquí Está esta tierra para las plantas Oh, la tiraron Porque está destapada creo Está un poco Rota de aquí Pero la vamos a llevar Voy a sacar Si encuentro otras cosas Ya luego las saco Y se las muestro Miren Esta está quebrada Es que mi cámara Ya se va a descargar Lo que pueda Logre rescatar de aquí Se los muestro después Miren Está lleno de esto Miren Está selladito Estaba saliendo a 5 5 Casi 6 dólares Miren Aquí tiraron esto Para desinfectante Dice Son baños Esto nos sirve Para desinfectar el baño Tengo que poner en este contenedor Nada más para llevarlo Está ropa Está quebrada esto Pero todavía no sirven Para meter estas cosas Ok Este no tiene Estos son puros Café Pero ya los checamos A veces sirve Son paquetes Están sellados Ahí luego lo checamos Un poco Vamos a poner Estos están bien quebrados Pero vamos a escoger Puro Las candelas Nada más para llevarlas Las velas Como le llaman Aquí más desinfectante Este no sé que sea Es para limpiar Creo Está en el área De los perros No sé de qué se manchó Mi Mi guante Y este ya lo destaparon No sé que sea Oh miren Es un cuadro Está bonito Se le quedó Se le quedó El vidrio No más Pero el cuadro Está bonito Lo vamos a llevar También es abono Para las plantas Solo está destapada Una parte Es que vámonos Vamos a checar En otro contenedor Hola Hola mi gente Ya estamos aquí En casa Les voy a mostrar Todas las cositas Que logramos rescatar En estos contenedores Y por aquí Vamos a empezar Con estas Son Son pamper Para personas adultas Igual este Igual estos Son calzoncillos Para mujeres Y ahí claramente Dice que pues Son como toallas Por aquí tenemos Estos dos paquetes De calzoncillos Este no viene completo Este nada más Trae Tres Este Si trae los seis Solamente que lo tiraron Porque lo destaparon Pero solamente Por eso lo tiraron Y por aquí Tenemos este paquete De calcetas Que trae tres pares Y le faltó Le faltó Otras tres más Y pues trae esto Y esto se lo vamos a quitar Por aquí tenemos Estas brochitas Son dos Las encontré Todas sueltas Pero ya las armé Y si viene Completo Y por aquí También tenemos Estas uñas Postizas Por aquí tenemos Este Para jugar Creo que le faltaron Aquí dos Parece que no Trae los dos Por aquí tenemos Estas uñas Para hacer Como Pulseras Por aquí tenemos Este Este es Condicionador Para el pelo Y huele bien bonito Por aquí tenemos También Esto Esto es Para bañarse El cuerpo Por aquí tenemos Este Que este es Un champú Y por aquí Tenemos un desodorante Igual Este es Es un Una loción Por aquí Tenemos este Barniz Esta Candela Por aquí Tenemos estos Dos juguetitos Que trae Esto aquí Para que se pinde El piso Para los niños Y por aquí Vamos a ver Esta playera Que también Necesita una buena Lavada Miren Esta ya Este Solamente Es la única Que encontré Este paquete De bolsas Por aquí Están Todos estos Yo no sé Por aquí Se los voy a acercar Ahí déjenme Su comentario Para que sirve Todavía no lo he Traducido Para que sirve Pero Mire que todo Le cortaron Todo aquí Donde venía La fecha Pero yo ya lo cheque Viene bien selladito Vean Viene bien selladito Y por acá Bajo Trae la fecha Y está Todavía aún bueno Aquí trae la fecha A ver si lo Alcanzan Distinguir Pero ahí dice Que Es Febrero Del 2024 Todavía es Para el próximo año Son tres Ya después Los voy a estar Traduciendo Para que sirve Y por aquí Tenemos este Desinfectante Para multiuso Para donde uno Lo quiera usar Son tres Contenedores Por aquí Tenemos estos Jugos También Que trae Por ahí la fecha No lo van a mirar Muy bien Pero Si trae la fecha Dice que es Del mes 6 Día 6 Del 2023 Así es que Todavía sirve Por aquí Tenemos este También una gotita Para la nariz Y por aquí Tenemos tres Nada más Le vamos a buscar Contenedores Por aquí está Otro que ya está Quebrado también Y por aquí Tenemos este Para Limpiar en el área Donde están Los perritos Y los gatitos Y encontramos Casi una caja Selladita De este Para No sé Es para limpiar Pero no sé Para limpiar No sé Qué Yo creo Que los carros No sé No le he leído Muy bien Pero si es Para limpiar Este solo Costaba 4.99 Y bien Encontré 6 Aquí están 2 4 6 Y por aquí Creo que no Les mostré Este Aquí le pones Una telita Y cuando limpia Uno en el baño O lo que es El azulejo Aquí le ponemos La telita O un trapito Y ya Lo limpiamos O para tallar También se puede Porque si Está duro Solamente está Un poco Doblado Pero todavía Tiene función Todavía sirve Y por aquí Está este cuadro También Muy bonito De 16 Por 20 Me encantó Se mira muy bonito Se ve que es Como un Aquí dentro Como un aeropuerto Este solo Estaba saliendo En $9.99 Ahí tiene el precio Y pues nos los Encontramos Gratis Por aquí Tenemos también Esta bolsa De croquetas Y también Están buenas Lo tiraron Porque pues Por acá Se rompió Vean Está roto Ahí un poco Y por eso Lo tiraron Y yo me lo traje Me va a servir Para mis perritos Por ahí Tenemos también La bolsa De tierra Que también Nos va a servir Para nuestras Plantas Y por aquí Ya puse Un cablecito Para que ustedes Vean Lo que yo encontré Esta imprimidora Que venía En esta caja Y pues aquí Está Todo su manual Miren Esta es la que lleva Hasta la parte De abajo De lo que es La imprimidora La lleva Hasta en esta parte Y ahorita Nada más Tiene dos Esta lo que es Esta es la Miren Esta Vamos a abrir Esta es La primera parte Aquí uno Le puede poner No sé si papel Y ya después Solito Lo jala En la parte De arriba Por aquí Tenemos Vamos a abrir Este Miren Aquí está Otro Para poner Los papeles También Para que pueda Imprimir Y pues Hasta abajo Va esta Es la misma Función Que tiene esta Así es que No importa Que Aquí lo tenga O no lo tenga Pero pues Aquí les quería mostrar Y miren Que si Prendió Yo ya lo conecté Solamente Necesita Que se Conecte A algo Si uno Quiere Quiere Imprimir Miren Gracias a Dios Esto nos salió Súper Nada más Que necesito Decirle Mi hija Que me Imprima Algo Si imprime Es que Esto nos va a servir Pero esto Casi la mayor parte Lo usan En oficina En las tientas Para imprimir Y pues Si nos sirve Pues en algún negocio Alguien le va a servir Pero vamos a ver Lo vamos a estar Pero al menos Ya aprendió Todo Tiene todo Lo que se Puede Usar Por ejemplo Este es para imprimir Ahí le pone uno El nombre Y o sea Lo conecta uno Y ya le pone uno Aquí imprimir Y o sea Tiene su chiste Pero para eso Tiene uno Que conectarlo Ya sea en una computadora O algo Para que pueda imprimir Lo que uno Tiene para imprimir Pero pues Quería mostrarle Gracias a Dios Yo me arriesgué Traerlo Pues como ustedes vieron Venía con todo Y la caja Y yo dije Pues es que lo dejaron Muy bien Es que es que algo Y este si Estaba tirado Adentro de la basura Del contenedor Y yo hasta lo pisé Pero pues no pensé Ya cuando salí Me di cuenta Que estaba la caja En la parte de atrás Del contenedor Y por eso Encontré este Pero vamos a estar Poniéndolo Y viendo A ver si lo podemos Hacer que funcione Y si Y si no Pues nomás con estos dos Yo pienso Porque pues ahí Tiene para los papeles También Porque tiene Una, dos Y esta es la tres Todos la mayor Yo así tenía Una computadora Bueno Y una imprimidora Antes Que pues No necesitaba Tener esta parte Solamente aquella Y funciona Porque todos son Para poner papeles Así es que Gracias a Dios No salió Buena Yo pienso Porque ahí tiene todo Ya lo estaremos Checando Y por ahí A ver si Le subimos un video Donde esté imprimiendo O algo Pero muchas gracias A todos Por su apoyo Miren por aquí Tengo estos cuatro También desinfectantes Para limpiar Y se me olvidó Por un poco Se me olvida mostrarle Ya ahorita Que estaba acomodando Las cosas Las miré Que estaban ahí Y pues para que vean Ustedes Son cuatro Desinfectante Para limpiar En el área Que uno quiera Es todo lo que Logramos rescatar A veces no Rescatamos muchas cosas Pero siempre Lo vamos a estar compartiendo Sea poco o mucho Porque pues Es lo que Rescatamos Y pues Cuando no hay No hay Y cuando hay Pues también Gracias a Dios Son las bendiciones Que Dios nos da Y pues aquí Les doy las gracias A todos Por compartir Nuestros videos Gracias por los likes Gracias a todos Los que se están uniendo Y nos vemos En un próximo video Si así Dios nos los permite